¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien, ya saben que la vale Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestra vida simple Exacto, ese mismo Y bueno chicos, estoy subiendo dos episodios seguidos Ya que esta serie ha tenido tan buen recibimiento que voy a subirla más seguido al canal Voy a subirla todos los lunes y viernes, así que eso chicos Bueno, voy a poner el premio a esto Lo que sí me dijeron mucho es que, ¿cómo se llama esto? Que tenía que llevarlas a divertirse un poco, porque a salir, porque están aquí encerradas Está mejor, pero si va así, arréglate Arréglate, ok Que por qué, no sé qué, que yo no las sacaba, que la cuestión Y que es verdad, no las saco porque no puedo, porque va un fin de semana Y hay muchas cosas que se equivocan en el capítulo anterior Próximo, las voy a poder sacar porque, a ver Ella tiene que trabajar hasta el sábado El sábado podríamos salir temprano Ya falta poco para el sábado O el viernes, claro, podemos salir para entretenerlas un rato Ya que no, no tienen mucha entretención Pero bueno, veamos También me dijeron que comprar a una mejor cama Hay que comprar a una cama para las dos Pero no sé cuánto me va a salir eso Obviamente quiero comprar cabos mejores Pero no sé si me alcanza, tendría que revisar el modo comprar Lo que sí necesito, o sea, la diversión ya la tiene bastante alta Así que voy a hacer que, como mañana tiene que ir al colegio Voy a hacer que vaya al baño Voy a hacer que coma comida rápida Porque así no gasto plata Y me voy a ir a dormir Y después de eso, no sé, creo que voy a mandar a Mary Voy a hacer que vaya al baño Voy a hacer, no sé si puede jugar A ver, despiértate Vamos a hacer que juegue Vamos a hacerle que saque una basura ¿No puedo ir al baño o qué pedo? Ok, no puedo ir a... Ah, porque en verdad, voy a ir al baño ¿No puedo jugar un juego? ¿Por qué no quieres jugar un juego? Ok ¿No puedo jugar un juego? Las opciones Jugar un juego Un ratito Y tú más que nada, lo que pasa es que tienes hambre Y esas cosas, a ver si... ¿Dónde vas a estar la basura? Ah, ahí hay un basurero Yo creo que en el próximo capítulo ya las ropas de ellas van a empezar a cambiar Y voy a colocarlas como un poquito más... Eh... Sin nada Ah, bueno, eh... Ya tú estás que te meas Pero ya, ya voy, ya voy Ya voy por ti, hermosa Y ya te fuiste A la... Ok Voy a usar esto Voy a poner esto aquí dentro Pero si yo lo dejé ahí adentro Se buggeó Bueno Ahora vamos a hacer que juegue No, yo creo que no tengo tiempo No, es que no Está demasiado cansada Y no va a poder entretenerse Así que yo mejor la mando a dormir ¿Tú cómo estás? Estás mejor Lo único que te falta es dormir Pero en general estás súper bien De higiene estás un poco mal Pero... Pero estás... Estás bien en lo general Tú te despertaste Vamos, vamos, vamos Apuration, apuration Se están demorando mucho Vamos, vamos Agilicemos el proceso Ok, tú dijeras Estás oído No tengo tiempo Johnny No tengo tiempo para ti Yo quiero salir contigo Mucha gente me ha dicho Que me haga novios de ti Pero no puedo Porque no tengo tiempo Pero otro día Ok, el fin de semana Si me falta Salimos ¿Qué les parece si cuando Nos vamos a disfrutar Vamos al spa Y vamos con Johnny? Porque yo pensaba ir al spa Porque como están tan cansadas Y dije ya Como te aprecio Que tengo el pack de... Ya está Entonces dije ya ¿Por qué no aprovecho el pack? Pues sí, me salió caro Y casi nunca lo uso Entonces dije ya ¿Por qué no usarlo ahora? Me va a matar las cosas Así que yo creo que voy a llevarle Con Johnny al spa A las 3 Como de hermanas en el spa Le damos... No sé si... No sé si Lucy hizo su tarea La verdad No estoy muy segura Ay, no lo he visto Ay, voy a morir Casi no avanzan Ah, hola La Paricio ¿Qué tal? ¿Estás jugando? Ok, las plantas también Tengo que regarlas Ok, la energía Está bien Creo que ya es hora De que vayas A entretenerte un poco Antes de ir al colegio Porque para ir aburrísima No sé si el colegio No es muy entretenido Entonces, claro Voy a hacer que duerma Hasta... Como la... Por ahí Ya Listo Chao Y tú ¿Qué vas a hacer? Te vas a bañar Creo que voy a dar una ducha Reflexiva Para que amanezcas y digas Hola, ¿qué tal? Chicos Así que levantate Y... Sí, bien Y después de que juegues un rato Yo creo que sería bueno Que regaras las plantas Y tú Después de eso Yo creo que comer No hay mucho tiempo Yo creo que sería bueno Que serán los deberes Hacer los deberes Y tú también Si tienes tiempo Hacer los deberes Porque te está yendo En el colegio Horrible Pero horrible es poco Para lo mal que te está yendo Dale, dale Porque la interacción social La verdad No me preocupa mucho Porque yo sé que Al final ella Tiene que... ¿Cómo se llama esto? Igual sé que Al final tienen que ir Al colegio Y ahí igual comen Ok Tú te estás... Oh, está cochinísimo Tengo que hacer un aseo general Pero lo bueno es que Ya pronto viene el fin de semana Sí, pero eso igual Yo sé que la interacción social Después la... Ya, listo Anda a regar las plantas Y cosecha Y así puedo vender tus cosas Antes de que te vayas Así puedo comprar A ver si me alcanza Para comprar una cama A ver si me alcanza Ah, y también Me dijeron que le cambiaran Los rasgos a kleptómana Para que pudiera... ¿Cómo se llama esto? Para que pudiera robar Así que yo creo que Voy a cambiarle El... No sé El torpe yo creo Porque igual nada coqueta Le da como personalidad Así que yo creo que El rasgo torpe Se lo voy a cambiar Yo creo ¿Cuánto falta para el colegio? Yo creo que deberías Hacer las tareas Porque en el colegio Puedes comer Ah, no, no, no Cierto, reconectar Tienes que reconectar todo Cierto, no puedes Porque estás muy incómoda No, ya Entonces a los deberes No Cuando llegas Lo recolectas Y tú que estás haciendo Te estás bañando todavía Ya, deja bañarte Si no hay más tiempo Eh, tú Dale Tú haz tu tarea Y tú ganas la tarea Aunque sea un poquito Porque Para que alcances Ah, y en todo lo mojado Ah Ya, ya, ya Se puede cosechar Pero si se puede cosechar todo Bueno, si se puede Lo voy a hacer Y voy a Ya, acá Perfecto Ya Ustedes pueden Terminar sus deberes Por lo menos Hasta las 9 15 más o menos Yo creo que sería bueno Que hicieran los deberes Pero tú estás Súper bien, la verdad Tú estás con falta Nomás de Un poquito de interacción social Pero en general Estás súper Ay, así me está pasando la hora Ok, ya falta A ti te falta más Sí Yo creo que Ay, sí sé que van atrasadas Hasta las 10 Hasta las 10 ¿Quién termina? Termina ¿Terminaste? No comertes con nadie Coloca el alimentario Anda, anda, anda Anda al colegio Anda al colegio Porfa, porfa, porfa Anda al colegio Ya, muy bien Total, colegio Y tú también Ya, ya no alcanzaste Dale, dale Espero que llegues al colegio Y que no llegues ¿Sabes? Ya, dale Ella te va a hacer A propósito Total, la gente me dice No es que Mary No, no me voy a Pudir al colegio Sino que ella No quiere ir al colegio Ah, y van Con toda la lentitud Del mundo al colegio Yo me voy a enojar Hasta, hasta Merche más rápido que tú Ok, bueno chicos Cuando vuelvan al colegio Eh, bueno, no sé Y bueno chicos Comenzamos Y dice que Ay, ella quiere saber Si te apetece acercarse A pasar a su casa No puedo pasar a tu casa Pero si quieres pasar a la mía Yo te lo agradecería mucho Y sería deseable Que los planes de Mary Para este fin de semana Sea Pasarse por Bueno, centrarse en los estudios Porque ya está normal Y Lucia Que va a terminar las clases Terminado bien Pero podrá mejorar Lejorar Ah, me enoja Mi hija lo hizo excelente Ok, si sé que Yo sé que es asqueroso No sé Pero You need Ir al baño Así que Nada que hacer ¿Y tú cómo estás? Ok Yo creo que tú tienes Que divertir urgentemente Nada Y no comiste nada En el colegio ¿Qué hiciste tú en el colegio? Tú deberías haber comido algo Y voy a Ay, ya estoy dormida Ya en tu luna No puedo mandar a esta chica A regalar No sé que es asqueroso Yo no sé Pero ya lo voy a limpiar No tengo tiempo Es que Miren cómo está Es que no puedo Si es que ya está así No puedo Mancia tiene que trabajar una hora Oh my god Ah, el festival Esa es la desprecio Oh my god Ok, anda a jugar al tiro Anda a jugar al tiro Anda a jugar al tiro Jugar, 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 jugar Jugar, jugar Juego Juego Jugar un juego Jugar un juego Big block Luego de eso Anda al baño A usar Ya apúrate Tienes que ir al trabajo Si no, no vas a llegar Apúrate Oye, por si nada Sí sé Sí sé Sí sé Johnny Johnny Yo te amo Johnny Johnny Yo te adoro Pero no puedo Si vamos a ser parejas de Johnny Chicos Pero No puedo Es que no puedo En estos minutos No puedo Ok ¿Dónde vas? Ah, vas al baño Ok Yo creo que sería bueno Que jugaras un rato Es que te compré un computador Si no lo vas a usar Me voy a enojar Me voy a enojar Siempre se usa Tú estás durmiendo Muy bien Sí me gusta Son de las habilidades O sea, digo La necesidad Eso Ya Después de Que diviertas un rato Te vas a trabajar Sí sé que tienes sueño Pero necesitas Y a trabajar Hermosa Y aún no por hora Lavándose las manos Por Dios Esta chica Mira como Ya vas de tarde En tu trabajo La juego un ratito Por lo menos Hasta como las 7 y algo Y ya Te faltará A ver En fin Whatever Anda en tu trabajo Ay Dios mío Hija de mi corazón Anda 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 You can Tú puedes Sé que estás faltando el trabajo Voy una hora tarde I know I know Pero no ven Que esta chica Está en el piso Así como Mostrando su culete Ah pero que veo trasero Y hoy se les salen los dedos En el zapato Ay no No mamen Somos tan Pinches pobres Que se nos sale Wow 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 ¿Por qué no me deja Bajar? A ver A ver A ver Ahí está Somos tan Pinches pobres Wow 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 Es que se nos salen Los deditos Por los zapatos Ajá Totalmente Ok Bueno En fin Te vas a levantar Te vas a dignar Levantar Por favor Por favor El tiempo está avanzando O sea No es como que estuviera parado You know You know what I mean Puedes avanzar No Definitivamente Ya no quiero ir al trabajo No puede faltar trabajo Necesitas Ya Te juro que después de este día Ya puedes hacer lo que quieras Pero por favor Avanza Ni siquiera el tiempo Corre como rápido ¿Sabes? O sea Esto se mudió Por favor Mira Por ejemplo Ella está subiendo Esto va bien Está súper bien Oh no Un momento Esa eres tú Ella es Ella es ella Ok Que por lo menos Mary se dignó Se moverse Mientras esta chiquilina Está acostada durmiendo Ok Yo le voy a hacer pasar Un poco el tiempo Y bueno chico Acabo de llegar Y Bueno acabo de llegar No Ella es más Mary me acaba de llegar No yo Llegaré a ganar Muchísimos leones ¿Sientes mal? No me dijes que te enfermaste No mames ¿Cómo estás? Muchos sueños Y yo creo que sería bueno Que fueras a dormir Definitivamente Totalmente de acuerdo Y creo que todo este día Ayúdete a dejar dormir Nomás Descansar Hasta que sea realmente La hora en la que tienes Que irte Irte Yo creo que voy a dejarla Llenar un poquito más Por lo menos A Lucy Ay que me llama Pero es que está muy cansada Ya mira Después de que duerma un poquito Voy a tu casa ¿Te parece? Ya ahí estamos Ya vamos a la spa Otro día Johnny Johnny Nos necesita chicas Aunque ya avanzar Aunque ya avanzar un poquito más Yo creo que sería bueno Que vayamos a comer algo Una comida rápida Seriales Estas más cosas Tomar una comida rápida Yogurt Y tomemos Porque las comidas rápidas Son demasiado poco llenadoras Humo de naranja Y luego de eso Vamos a Ir acá Y a jugar algo Jugar un juego Atacar aritmético Y tú dame otro poquito Y voy a dejar descansar What? ¿Qué? 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 Un momento What are you doing in my home? Quise ser Fuente de plasma ¿Qué? Hipnosis Por ser víctima de hipnosis No me digas Que te va a robar el plasma No mames Güey No, no te levantes No, no Por favor No te levantes No te levantes No, no 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 No, por favor No se lo sabe Te mames Oh my god ¿Por qué, güey? ¿Por qué le hacen esto A la pobre? Oh my goodness Chicos No puedo hacer nada Al respecto Creo que Simplemente van a chupar Nuestra sangre Y más encima Que nos costó Tanto Recobrar Oh my goodness Por favor Yo no puedo Ay, yo no puedo sacar esto ¿Cierto? Oh my god Ay no Ay no Chicos Necesito sacar Muchos notos de esto Oh my god Chicos I'm gonna die Chicos Yo En serio Que Yo no quería esto Lo juro Ay no Me va a chupar la sangre Ay no Mames Güey Oh my god No Güey No Para eso mejor me convierto En vampiro ¿Qué opinan? ¿Qué opinan chicos? Mejor me convierto En vampiro Yo creo Ok, voy a sacar unas cuantas Pigs Porque en verdad Este momento está bastante interesante Así que Está bueno para una miniatura Que quieren que le diga No voy a mentir No voy a mentir Esta va a ser la miniatura Esta 100% comprobado Ok, ya Ya está bien Ya me resigno Está bien Nada que hacer No puedo hacer nada Al respecto Después de eso Lo voy a matar A ver ¿Qué podemos hacer? Me va a dejar tan mal Que ni siquiera Voy a poder Pero si Ni siquiera sé Cómo entró a mi casa Voy a cerrar la puerta Con llave Cerrar la puerta Con llave Para Todos Todos Menos Bien madrón La bestia Y igual se fue Y me dejó Sola Porque yo no sé Cómo entró a mi casa Es que esa cuestión Me está enrabiando demasiado No sé cómo entró a mi casa Ay Porque Tanto que me costó Que se durmiara Esto es tan sad Porque me costó demasiado Que se quedara O sea Se pudiera dormir Y ahora ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque yo Yo solo quería No sé Yo 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 Tú estás embarazado Ya En serio Son las 4 de la mañana Cálmate Siempre me llaman Siempre me llaman las 4 de la mañana Increíble Ah ok Aprovechando que este estúpido Lo despertó Vamos a jugar un juego Me enojo Y después Y después Voy a arreglar Voy a arreglar Las plantas Y las voy a coser No Porque Está muy tenso Ay 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 Pambisito ¿Por qué? Uy Uy Creo que lo enojo Tomando Yo 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 Mira tú Esa crack A las 5 de la mañana El panorama El panorama Ok Deja esto acá Y What 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 Ok Quédate un poquito más Y después Eso sería bueno Que te fueras a bañar Eh Darse una ducha Yo creo Darse una ducha Sí ¿Pero qué estás haciendo? Anda Hace pipí Usar Y después Es tu tarea Yo creo Sé que estás Baja de diversión Pero tu hermana Igual está baja de diversión Así que Ok Dejo mucho computador Por hoy Necesitas ir al baño Este Este Yo creo que el día sábado Por lo menos Este rato Va a ser para Arreglar sus necesidades Porque están demasiado mal Y necesito Recuperar algo Y está toda mi cocina Ay No mames Ay Tenías que Cagar en la humana Ay ¿Por qué? Miren todos sus estados De horror Total 20 horas Oh my god Ok Bueno Anda a jugar un poco Jugar juego De ataque Y si aprovechas De ser más inteligente Y te diviertes Espero que suba la diversión Y ahorita Estás al aire libre Y ya es fan del aire libre Así que Eso es Muy bueno Muy muy bueno Fue el mejor rasgo Que se me pudo haber ocurrido En la vida Ah Guay ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? La, la ¿Por qué me haces esto? Yo no entiendo Yo Lo único que quería Era Hacer Ay Si sé que tienes hambre Ya, ya Ya, ya Ya, ya A ver No, a ver Para el comida no Porque no tengo ni uno A ver A ver A ver Dar comida rápida Cereales Tomar una comida rápida Ah No Me dije tomar comida rápida Yo dije tomar comida rápida Si sé que tienes hambre Si sé que tienes hambre Tomar una comida rápida Leche podría ser igual Y tomar una comida rápida Puede ser Cereales ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Ok Tú estás subiendo La diversión Lo único que te falta Es como conversar con alguien Pero en general estás Estás bien Y tú ya vas como en Tú no sé Y todavía vas en ese cuenco De comida Tío Ya, sigue comiendo Vos dale Y después de eso Yo creo que tienes que dormir Porque no pudiste dormir Absolutamente nada ¿Por qué la vida es tan cruel With me? Ok Vamos a dejar esto Wow, 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 wow Wow Vamos a limpiar todo A ver, limpiam Vamos a limpiar todo Aunque esto no se limpió A ver las cosas Las que te mando Si quitos No me hacen caso Me pasan de parte De esta percibida Ok, muy bien Tengo que arreglar eso Pero ya siento Muy incómoda Como para Algo De todas maneras A ver qué tal Y tú cómo estás Ya estás casi Con la diversión a tope Lo que te faltaría Si sería bañarte Porque estás Y yo creo que Y ahora que te realizan Completo Lo que voy a hacer Primero Como tu hermana Te tiene que ir a bañar Voy a hacer chatear En sala de chat infantil Así te sube la interacción social Y no tengas que conversar Con nadie Así como en los sims ¿No es cierto? ¿No? Ok Ya Johnny Johnny ya Johnny ya Si sé que me amas Johnny ¿Por qué te llamas? Con una astronauta Ya, ya En serio Si sé Johnny Johnny pero te juro Te juro Te juro Johnny Que apenas Me duerma Voy a juntarme contigo Lo juro Johnny Por como me llamo Mary Zamora Que me voy a juntar Contigo Ya, ya Juega en el chat ¿Qué te están diciendo Niñita porfiada? Juega al pinche chat Ok Vamos, vamos Tú puedes Duerme 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 Y tú igual Avanza en tu interacción social Porque el interacción social No está subiendo Ok, muy bien A ver A ver A ver No No Ok, ya Ya no hay otro A ver Se te dio a chatear con Johnny Dile Johnny Deja a mi hermana en paz Está ocupada Ok Dile Dile Johnny Mi hermana está ocupada Johnny Mi hermana Si se va a casar contigo Pero por favor Espérala Ok, muy bien Vamos No Esa no se me dio encima ¿Se te me dio encima? ¿Cuándo pasó eso? Guay ¿Por qué la interacción social No sube? Sube Interacción social Por favor Sube 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 Ok, yo a lo mejor Debería encontrar a alguien Así como en la calle Con quien conversar Eso sería buena idea ¿Dónde está? ¿Dónde hay alguien? Ok Hola tú Pareces un buen hombre Y eres un... ¡Ah! Eres el hijo de ver a la piel Ok Vamos a ser novios con él Sí, ajá Tú te vas a ser novios con él Aunque estás sediona No importa Vos dale Vamos Eh... Presentación amistosa Dale Tú puedes Ok, tú sigues durmiendo Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para después Aunque creo que estás como muy incómoda Así que digo que vas a darte una ducha Y después de eso vas a... Eh... Regar Estás conversando con el niño, ¿cierto? Muy bien Gua ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh Ah, ah Ah ¡Ah! ¿Y cuánto me llaman? ¿Y apareció el clon? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ella soy yo? ¿O ella es el clon? ¿Y por qué se llama? ¿Qué? 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 Tenemos Me están llamando Espérenme Ok, ok, ok Ya, ya Ya me llamaron Ok, ya Tú vas a hablar con tu clon Estás No, no Porque es que no entiendo Este pinche episodio De pasado O sea, cosas raras Ok Es que no puedo Es Lucy O sea Es que es Lucy No puede ser que se haya vestido tan igual Aparte de Lucy es la cochina, obvio Nuestra Lucy es la idionda What What the fuck What the fuck Ok Ok, tú te vas a bañar porque tienes que ir a trabajar Asquerosamente, tienes que ir a bañarte No sé que está asquerosa Asquerosa No sé No sé que está asquerosa, no sé No sé No sé No puede regar Ni una Aquí está ¿Por qué no hablaras con ella? Que es tu clon Güey, yo si estuviera con mi clon Juro Juro Que le preguntaría muchas cosas Preguntaría sobre todo Ok, subiste bastante tu interacción social A jugar a encarnar personajes Animal favorito Y lo peor es que hablan igual Sí, definitivamente Dejarse padres porque son No tienen padres Ok Y tú tienes que bañarte Muy bien Vamos, bañarte Sé que la gusta Está horrible También hay que cambiarla Hay que cambiar muchas cosas Pero no hay dinero No hay money Porque está muy cansada No tiene tiempo para hacer nada No junta dinero Todo mal Todo mal Todo mal Sí, te sale Sale la cuestión para ir a trabajar Ok ¿Y tú cómo? ¿O que ya te quedaste sola? Por Edionda te pasa Por Edionda te quedaste sola Mira El lado basurero ¿Qué pareces? Y este niño que No sé qué pedo Conversemosle Vamos Te suena amistosa Soy su amigo Sé que estás Edionda Pero vos dale Conoce mucho ¡Uh! Ese niño está bien guapo Hola niño guapo ¿Qué tal? Presentación de amistaza Ah, tienes que ir al trabajo Sí sé Pero ni siquiera te bañas O sea No sé Agiliza, ¿no? Ah, no, Edionda ya estás bien Ya, dale Andale abajo Anda Anda al trabajo, ¿ah? Te estoy mirando Ya, muy bien Ya partiste Qué cosa Hola Pobre cara Don Taina Ah, pedí consejos de mecanografía ¿Dónde está? La mecanografía Para hablar del animal favorito Y ahí después te vas a la casa Te vas a bañar Te vas a dar una ducha Energetizante Para hacer con Muchas energías Tu tarea ¿Me escuchaste? Ah, la programación infantil Ok Dale Acuérdate de hacer la tarea Ok Hacer la tarea No me piqué Este min que me Ya cuando Ok, creo que ya terminé de bañar ¿No? Sí, ya terminé de bañar Ok Pero estaba como muy asqueada Porque Guau Ese hueco está malo Estoy segura que está malo Ah No sé si la de onda eres tú O O el plato Dale, dale, dale Date una ducha Estás en mi onda Vamos ¿Quién te dijo que dejaras de hacer Lo que estabas haciendo? Ya, dale Uy, verdad Uy, verdad Uy, verdad Dale, dale, dale Pero se baña ¿Se baña o no? Yo no entiendo Si esta niña se baña Como que yo no la veo bañarse Ya, a los deberes Vamos A los deberes No me importa Que esté incómoda A los deberes ¡Ah! Miren todo eso ¡Ah! Ya llegó Ya, ok, ya Perfecto Yo creo que mañana Va a ser el día En el que vamos a salir Con Johnny Johnny O sea, no mañana Sino el lunes Para ustedes Pero el día de mañana Para ellas Y que van a salir con Johnny Johnny, Johnny Me deja la dormir un rato Y me voy a jugar un juego Y me voy a jugar Big Block Big Block, Big Block Ok, parece que sí Quiso despertar Ay, la pornografía Para ti Ok, ya te bañaste Anda al baño Anda al bathroom Anda al bathroom Y luego anda a hacer Tu tita O sea, bueno Haz tu tarea Y después haces tu tita ¿Y tú cómo estás? Puestas Bajas de diversión Ok, esto Por esto está bajado Se tono de nivel Y después has alcanzado ¡Yay! ¡Yay, yay! O sea, ya estás con eso En serio Dos horas aún Ok, bueno Por mientras voy a hacer eso Y después voy a dormir Ahí es ¡Yay! Mientras se pasan las mueras Y tú estás haciendo cheese Y después Vas a hacer la tarea ¿Cierto? ¿Cierto? La tarea Es sábado Son las once Y aún no haces tu pinche tarea Ah, estás incómoda Discúlpeme 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 Incómoda No sé sorry ¿Dónde vas? Yo te... Yo... Yo de dónde vayé Ya, anda Déme, te metes Déme, te metes Voy a sacar esto Para afuera Para que no huela El malo large Ok, ya, definitivamente Ya, eso está Que no sé Y ahora es Vas a ver No voy a elevar ¿Por qué tengo tan mala suerte, chicos? ¿Cuánto falta? 24 minutos ¡Llega poco! Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Cuando se vaya eso Nos vamos a regalar Nuestras plantitas, ¿ok? Eh... Regar todo Ok, vamos Se van a regalar las plantas Vamos, vamos, vamos Vamos, regalas todas Al fin me voy a cosechar todo Dios mío Alabas a Jesucristo Y voy a poner Fomentar desarrollo Aparte No sé cómo eso funciona Pero vos dale Pero vos dale Dale, quita, quita todo Quita todo, nena Y así podemos vender Tus órganos Vamos ¿Puedes rociar con el Antimonstruo? Sí, prefiero que lo rocíes Para que tu hermana No se levante de la nada Así como ¡Ayuda! Y tú me entiendes, ¿no? Tú sabes cómo es Tu hermana Ya, dale, dale Oh, qué lindo Hola, fomento tu desarrollo Ah, el trabajo de Mary Ha dado que sus frutos y la calidad Ya han mejorado Ok, mejoré la calidad De dos cosas Wow, 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 wow Wow, 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 wow Ok, no rosete con aerosol Ok, no sé Pues yo voy a vender las things Que gané Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vamos a ganar mucho dinero Vamos a ser millonario Ya, dale Vamos, vamos, vamos Que se puede Entonces me dijeron que eran tomates Oh my god, eran tomates Qué tonta Me siento Cada vez que dije manzana Ok Ok, ya tengo 700 Ay, me voy a vender esto Ah, cuesta ser Puta madre Bueno, en fin Ah, voy a esperar Hasta que estas chicas Como que se estabilicen un poco Y después vuelvo Para poder comprar Para mostrarles Cuando compre, por ejemplo Las camas O esas cosas Ya que creo que voy a comprar Una cama nueva Voy a sacar algunas cosas Para tener un poco más de plata Y así para que el próximo episodio Tengamos nada Si te enfoque nuestro camino Para salir con Johnny Ya que ustedes saben De que Johnny, Johnny Tiene ser nuestro ama Johnny no se cansa de hablarnos Así que Ok Nosotros ya sabemos que A Chayaya A Chayaya es gay Pero sabemos que Johnny Queda algo con nosotros Así que bueno Vamos a ser un poquito Más estabilizados Ok chicos Solo quería grabar esta parte Porque todo en la casa Se echó a perder O sea, literal Voy a tener que arreglar todo Y como no tengo ni uno Ah, solamente quería mostrarles La Ah Mi estrés Mi estrés Mi estrés Ok Hola, también quería grabar esta parte Para que cacharan De que estoy juntando dinerico De manera Eh, ¿cómo se llama esto? De real manera Y no con Trucks Y aquí podemos apreciar Como Como Mare Está toda sucia Como toda una Una sendocita Uy, calzones Calzones Ok No me sale, wey Pero está toda concentrada Ahí Haciéndole a A Toa A Toa Vos dale, vos dale Tú lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Y bueno, chicas Después de un arduo trabajo De modificar necesidades Sí Y colocar todo Asalto Y pues Que se bañen Y todas las cosas Y que planten Y emociones Al fin logré una estabilidad Y hago a tiempo, ¿no? Para el próximo episodio Llegar al tiro Y salir con Johnny Porque ya Llevamos mucho este episodio Y se me van a aburrir Así que bueno, chicos Voy a Comprarles O sea, voy a Conchar las camas Voy a ver si me sale más Más También junte Harto dinero Si me sale Que me sale más a cuenta Comprar una cama doble O comprar Por ejemplo ¿Cuál es la cama más barata? Estoy viendo Estas camas son de uno Y estas son Por ejemplo De dos Y creo que me conviene Mucho más comprar Una cama de Estas de contenido Personalizado Son muy económicas Y muy tentadoras Así que yo creo Que las compraré Es que son muy baratas Entonces vale Vale mucho la pena La verdad Y que es que te diga Así que vamos a vender Estas things Vamos a vender Y vender Igual me dan un poquito De dinero por esto Deja esto por el lado Y veamos Ok, esto no tiene nada Literalmente es en el aire Y esto es para las literas Es que esto es para cuando tienes literas Pero no estoy segura Que un sim pueda dormir Una literas O sea No lo tengo como 100% seguro Pero sé que O sea Sé que Esto Va acá Y que esto Va aquí arriba Pero no estoy segura Que dos sims puedan dormir acá Pero si es que se puede Sería genial Porque se vería divertido Pero no estoy muy segura Eso sí Yo creo que arriba Voy a probar No estoy muy segura A ver No, voy a poner los colores Que habían antes A Mary se le voy a poner Morada Y a Lucy como Calypso A ver Que hay De Calypso Esta es Calypso Es como más Morada de Calypso A ver Había una que me había gustado Mucho Esta está bonita A ver ¿Dónde está? Hay una de gatitos Todas cute ¿Dónde están los gatitos? No ¿Dónde están mis gatitos? Yo quería A mis gatitos ¿Dónde están los gatos? Yo quedo A mi gatito Ahí está ¡Ay! ¡Qué vaga! Y ya Voy a poner aquí A Mary Yo creo que voy a vender Algo No sé Por ejemplo Esto Lo único que hace Es como quitarme O voy a querer Alguien afuera de mi casa Lo único que hace Es No sé Hacerme perder espacio Yo creo que esto Así tapa toda la ventana ¿Qué mejor? La ventana la voy a poner Más abajo Yo creo Acá Y las luces Las necesito Porque Definitivamente O sea Son O sea Si sé que está A ver ¿Cuántas salen estas luces? Las voy a vender Y compro una Una grande mejor A ver ¿Qué tengo por acá? A ver Luce, luz Estas luces Son muy lindas ¿Dónde están? Estas Yo creo que me voy a dar El lujo De colocar estas luces Porque A ver Voy a poner El moon object Sí Yo no veo nada A ver A ver ¿Lo activé? No lo activé Bueno En fin Voy a colocarle dos Es como si le hubiera colocado Una luz de 100 Está bonis Está bonis Está bonita Aunque está más vacío Aquí Ok Vamos a correr Esto por acá Ok Vamos a hacer un cambio A ver Mejor Corramos Todo esto Hacia acá Se ve más bonito Yo creo La cama Por acá Y esta cama Que ni siquiera sé Si esta cama Se va a usar Y yo ya Organizando todo Vamos a colocar Estas cosas Por acá Vamos a colocar Esto por acá ¡Ah! ¡Ah! Y esta nada Tú no A la ventana Y aquí está Perfecto Se ve bonito Seporís Deja de Seporís Deja de Nada A ver A ver A ver ¡Ah! ¡Je! Ok A ver A ver A ver A ver Ok Ahora sí Es que no Dejan tomar ¿Cómo se llama esto? Como el Como que ya las coloqué Y ya no puedo Así como A ver A ver No cacho Como que no me deja agarrarla Como que agarro la ventana Como que no agarro esto Bueno En fin Bueno Igual se ve bonita Pero quiero cambiar La ¡Uy! ¡Uy! Ahí se puede Ahí se puede Ahí se puede Ahí se puede Ahí está A mí me gusta más ¡Yay! Se ve bonito Y me voy a colocarle El computador Obviamente Por aquí yo creo O por aquí yo creo Si se ve más bonito Y voy a aprovechar De cambiarle los colores Para que combine Un poco más Con la casa ¿Este creo que Vamos a colocar Los colores Diamativos ¿Cómo que es? Ok No creo que Naranjita Ahí naranjito Naranjito Y el computador está bien Ok Yo creo que Estamos bien Con eso El basurero Creo que voy a comprar Uno mejor Ya que me dijeron ¡Camprame el basurero Que da dinero! Bueno El basurero que da dinero Es muy costoso Así que Voy a comprar Otro basurero Que no se llene Tan rápido A ver Mejorando la casa Basurero ¡1200! ¿Ven cuánto cuesta? Yo no voy a comprar Voy a comprar Esta papelera Que es un poquitito Mejor Que la anterior Y más bonita Y da muchas más ganas De echar cosas ahí Lo que sí Ahora quiero hacer Con todas mis ganas Es elegir un poquitito El color De la pieza Por ejemplo Ya es hora Ya tenemos un poquito Más de dinero Para mejorar Esta pinche casa Ok Vamos a ver Como queda Esto También es de contenido Personalizado Y se muñequea Muy bonita Porque igual Es como La casa Es como para mina Y aparte Igual cuesta Como dos Y onda De económico Lo que sí Es que voy a colocarlo En ciertas partes De la casa Solamente Y hasta la cocina Más o menos Ya la cocina Voy a cambiarle El color Yo creo Que a un color Más o menos Que le combine Yo creo Espero que parezca Más cocina No sé No sé Si quedará bien Yo creo Que debería Haberle puesto Esto a todo Bueno No sé Ustedes me dicen Si es que les gusta O no les gusta A ver Y aquí también El color Se ve bonita así Porque le da Como líneas Le da Porque como No hay nada Entonces le da Como otra Otro estilo Otro style A ver Yo creo Que mejor Acá No Está bien Así No 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 Me quedo Que Ok Muy bien Vamos a Lo que sí Voy a hacer Es cambiarle La luz Ay no Voy a borrar el piso Ay no Voy a sacar Esta luz Que no alumbra Nada Y aparte me dio Dinero Y la luz de acá Igual Ya la saqué Voy a colocar Una luz Grande Igual Porque Una económica Pero que alumbra Mejor Hay unas que son Como de Para cielo Que son Económica Eh Ahí está Ahí está Ahí está Esta Esta Éconómica Cuesta O sea De económica Mispolaina En todo caso Es super cara Pero alumbra Que es lo importante ¿O no? Voy a colocarla En color azulito Aunque ni siquiera Sé de qué color Aunque Y Como Aunque está bien De luz Según yo Colocarle más luz Sería como Bueno Ya está Y coloquemos Málo ya Ya que estamos En esta Pues coloquemos más luz Ya está bien Yo creo que está bien Porque tiene la luz Aquí de la cocina Y la luz de acá La luz del baño Creo que el baño Está bien Y lo que sí Quiero hacer es Cambiarle las paredes Al baño No sé Cuánto largo Va a caer este episodio Espero que no Se molesten Ok Bueno Estas son bonitas Son De un bag Como de niños Creo No sé No me acuerdo Ay Qué colorido Se ve el baño Si sé que no No sé Si sé que no Parece baño Pero se ve muy niña Se ve muy bonito Se ve muy bonito A ver A él Que hay un tapiz Que era como de baño Pero no sé La verdad Ay qué linda La casa se ve como Súper así Como arregladita Ay que nacen así Se ve como Mucho más cuica Ay bueno Es que Ahí se Ya Ahí Ahí A ver Voy a volar para atrás Yo creo Ya Ya Muy bien Y aquí es cuando Voy a colocar Todo Todo en la casa Esa cosa Que se veía Demasiado linda Y ya ni siquiera Hace donde está La perdí Ok aquí está Dije está demasiado linda Ya se llamar Te combina con No sé Se une O sea Muy linda Hace que la casa Tenga como un estilo Mucho más Eh ok Bueno Creo que estoy viviendo Mucho tiempo Creo que cuando tengo Un poquito más arreglado Esto Vuelvo ok Y bueno chicos Ya volví Creo que la casa O sea Bueno Compárenla como estaba antes Por favor Me sobró esa cantidad Igual intenté que me sobrara Un poquito de dinero Para poder seguir pagando Porque ahora que mejoramos la casa Y obviamente nos van a cobrar más Pero tenía que sobrarme dinero Pero le cambié esto Le puse esto Le puse una formita bonita Le puse algunos juguetitos Como este A Lucy Para que se detuviera Para que su vida No fuera tan difícil Y todo el tema Eh La casa La pinté O sea Como muy violita Como con ese tono Es que no sé No sabía que ponerle por fuera Pero le puse eso Como para que por lo menos Tuviera algo afuera Si ustedes quieren decirme Una idea de como podría Pintar la casa por fuera No olviden decírmelo En los comentarios Y antes de terminar este episodio Quiero probar Si es que Pueden dormir acá Por ejemplo Voy a poner Desahogarse llorando Y si tú puedes dormir acá El único que quiero corroborar Es que si pueden dormir Y yo ya con eso Ya soy feliz Pero necesito saber Me encantó El tapiz Está muy bello Muy bello Y me gustó Porque le compré Cositas a Como estos juguetitos Mira que bello Y puede jugar Con él Le puedo poner el nombre Qué cute A ver Cómo sube Wow 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 Oh genial Las dos pueden dormir En la cama Y ser así como Súper normal Genial Genial Bueno chicos Y en esta litera Pobre Está llorando Bueno y después Este episodio Que genial Pueden dormir en literas Me encantó La idea Se ve muy cool Quedó mal en literas Me encantó Me encantó La nueva casa Me encantó Cómo quedó Me encantó el color Igual es como Igual es como Muy de niñita Lo sé Pero bueno Son dos mujeres En una casa Y tenemos que consentir A la pobre Lucio Obviamente Todas las cosas Que ganemos Van a hacer Obviamente para ella Miren Cómo lo hice Cómo lo hice Bueno ya está Un poquito más mal Pero lo bueno Es que está divirtiendo Tenemos el computador Y todo Así que bueno chicos Muy muy feliz Me despido de este episodio Saludando a un extraño En la calle Que estoy segura Que quiere chupar mi sangre Y bueno chicos Espero que les gustaba mucho Si les gustó No olviden darle like No olviden comentar Y no olviden suscribirse Que subió todos los Lunes, miércoles Y viernes Y los saluditos Como ya son demasiados Ah Ya está Bien ya Voy a ponerle Pausa esto Ok Como son demasiados Saludos Voy a dejar un día Para mandar los saludos Que va a ser un día En el que voy a subir Un video corto Y como los lunes Y los viernes Voy a subir Estos videos largos De como 30 minutos Los miércoles Van a ser los videos Predestinados a saludos Y voy a saludar Las personas Que hayan comentado En los dos videos Anteriores En el video del viernes Y en el video del lunes Ok Intenten dejarme Todos los comentarios Me quieren saludar Intenten dejarme Comentar en el video del lunes Y no en el video Anteriores En el video del lunes Comentenme Que los saludos Voy a saludar A todas las personas Que comentan El video que voy a subir El lunes Porque el miércoles Los voy a saludar Absolutamente todos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó No olviden Dale like No olviden suscribirse Y creo que eso ya lo dije Pero en fin Te quiero mucho Bye Mua